Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Sikiron Vamos a ver que nos depara el capítulo de hoy Hoy, 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 hoy Toca un capítulo movidito Si, si, porque vamos a completar La última parte de De la parte purificación Para ver el final de purificación La misión que nos recomendó Emma Entonces tenemos que venir aquí a la hacienda Girata Pero no desde aquí, tenemos que ir desde Tenemos que volver, a ver Vale, yo no tengo puesto esto, tío Me lo voy a poner porque no van a darme por culo esto Esto era el arroz este Si Bien Vamos a ir Desde el templo desolado Bien Ya sabéis que llegamos Hasta la parte final Del 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 palacio del manantial Hicimos la La quest de la carpa de colores La gran carpa de colores Y ahora pues Vamos a A irnos Con el objeto que nos dio Emma Aquí al Buda La campana del maese Bu Quien sabe lo que os podrá revelar Así que por favor Tened cuidado Uy Joder Vale Adiós Maese lobo Bien Más por acá Es que Hay que hacer todo esto Antes De entrar al reino divino Y estamos a punto De hacer eso O sea que Avanzamos un poco más Y hay un ídolo Que podemos descansar Y justo ahí ya Entramos Entonces Hay que hacer todo esto Antes Vale El recuerdo cambia Como podéis ver Aquí es donde vimos A nuestro padre ¿No? Aquí creo que fue Pero aquí creo que hay un No está nuestro padre Hay un boss ¿Puedo subir aquí arriba? Esto parece un boss Creo que podría subir aquí ¿No? O no me deja el juego No me deja el juego Ah mira Es un sombra solitaria Es un sombra solitaria Gente ¿Hay dos? ¿Hay dos? Ah no Que hay lobos ¿No? Para 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 Vale Primero esto fuera Lo primero Ah que me matan los lobos ¿Queréis pararte a correr? ¿Queréis pararte a correr? No me deja darle Tío Puto lobo Los cojones No te lo puedo creer ¿Eh? Puto lobo Tío ¿Esto qué es Tío? Hostia Hostia Que me muero Que me muero Ahí va Ahí va Ahí va Por Dios Gente Voy a resetear Voy a resetear No quiero morir No me apetece morir ahora mismo Tenemos 12 Que va Que va Que va Hostia Que no quiero morir aquí Gente Vamos no de aquí Los cojones Voy a perder yo 6.000 puntos Chaval Me cago en tu vida Con tranquilidad Me voy a poner el Creo que es este Es que hay un ídolo más justo Un poquito más arriba Qué sustento me ha dado ¿Está vivo este? Ah no Yo no sé Vale Cuidado porque Estamos en esto De los rayitos Cabroncetes ¿Aquí hay algo? No Estás que me caigo Cuidado No 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 Cuidado 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 Chaval Madre mía Qué jartada Llevan estos A que muera aquí ahora Por gilipollas No jugáis A que muera aquí Por tonto ahora Tío Voy a morir Tío Voy a morir Lo sé Lo estoy viendo Venir Lo estoy viendo Venir Gente que voy a morir Es que lo estoy viendo Venir No Tío De esto Tío De esto Tío 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 Pero ¿Qué haces? ¿Lo habéis visto? Le estaba cubriéndome Tío Por favor Y me estaba pegando Una Y otra vez Una Y otra vez Una Y otra vez Una Y otra vez Mamonazos Tío Cállate Cállate En vuestra casa Hombre Asquerosos ¿Quieres fijarlo? Por favor Tío Dios Mamonazos Tío Con los rayitos ¿Queda otro más? No tiene pinta Que queda otro más Gente Bueno Tengo ya otra resurrección Por si acaso Me cago en tu puta vida Déjate la pelotita En tu casa Joder Tío Madre mía La que me han liado Un 90 Chaval Hijos de perry Esto está lleno aquí De enganches Tío Vale Pero si me tiro ahora Ah bueno Es la parte de aquí arriba Vale Vale Ahí hemos estado Y esta parte Es muerte ¿No? Pero no sé Por qué está esta ramita aquí Pero bueno Ahí está El ídolo Que vamos buscando Es el último ídolo Y de hecho Creo que del juego Creo que no hay más ídolos Luego ya Creo que cuando Volvamos de aquí De lo que tenemos que hacer aquí Creo que ya es Es como La parte de Asina Pero remodelada Un poco Pero yo creo que más ídolo No sé si vamos a encontrar La verdad Porque creo que más zonas No hay ¿Sabéis? Vale Vale Tenemos que ir hasta ahí Y ahí pues pasará algo Gente Vale Habrá que interactuar ahí Vámonos No Mira una gota De sangre ¿No? Que mamonazos Mamonazos Tío Por favor Si me voy aquí No Aciende Hirata Vale No me deja Exactamente Tenemos que ir Fuente del dragón Fuente del dragón No Vamos a ir Desde el templo desolado Sí Desde el presidio Donde hemos intentado comenzar Gente Madre mía La que van liados estos La que van liados Hijos de perra No 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 La que van liados Chaval Sí Voy a ir aquí A ver si me deja Exactamente Ahí A ver si me va a dejar En otro lado De esta manera Tendremos que recorrernos Un poquito La hacienda Porque habrán Supongo que habrán Cosas nuevas ¿No? Voy a cargarme A estos Primero De una forma Bastante guay Así en plan Chachi Esto siempre Lo dan por culo Si no tienes La chita De los cojones Te da Le haces el ataque Y te da Mira Qué mamones Sois Tío Nada Tío Voy a pegarte Un hachazo Cabrón Y termino Antes Tío Es que ¿Dónde está La hacha Tío? Venga 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 Betón Oye Oye Si uso yo El silbato Para los perros ¿Qué? ¿Cómo iría eso? Eco de montaña Eco de montaña Le damos caña Le damos caña A él ¿No? Mierda Coño El silbato El silbato ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Cómo tengo espías ahí, amiguetes! ¡Ya nos ha acorralado ahí, eh! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas, amigo! Aunque se me rompa la cámara, me da igual ¡Mierda! ¡La cagué! Bueno, ah, está bien, ¿no? Ah, está bien ahí lo que le hemos hecho, ¿no? ¡Vale, vale! Pues es que... Vale, vale, ahí ya se defiende, vale Ahí ya se defiende Es si lo pillas contra algo, tío O, bueno, o le pillas un poquito de... De ventaja Porque no responde, ¿veis? Ahí se la acorralo Ahora Bueno, así te romperé la postura un día de estos A ver quién se cansa antes A ver quién se cansa antes Vamos, spameando ahí, sin parar Ya me canso, eh Me estoy cansando el dedo, tío Vamos, llega, llega No puedo más, gente, no puedo Vamos, que queda poco, coño ¡Hala! Pa' tu casa A la mantita y una cuenta de oración Perfecto ¡Guay! Vale Ah, pero aquí sí que voy a saltar, tío ¿Están los perros o qué? Ah, que podemos ir por aquí, gente Qué guay Cabrón, para Me estoy quemando Joder, tío Para, tío, con la flechita ¡Coño! Va, que me mata, gente Me mata, que me mata ¡Hostia! Ya no he visto a este No lo he visto, tío No lo he visto a ese, chaval Madre mía, que jartada llevan aquí, ¿no? Vale, vamos a hacerlo bien Como este no va a salir más El otro En sombra solitaria Es decir Ay, soy un poco cobarde Pero es que me han quitado ya la resurrección No me fío No, no hay que morir Gente Y aquí, yo, por este lado No sé si habrá Cosas nuevas o algo Voy a arrimarme aquí un momento Espérate Porque por aquí podíamos pasar Vale Vamos a arrimarnos ¡Mira! Una carpa, gente Bien No hay más, ¿no? Por cierto Puedo bucear Bien Hay que conseguir esto para el lápiz lazuli Necesito mínimo seis para uno Lápiz lazuli Aquí no parece que haya nada más Vale Con cuidadito Es que tengo que ir a saco, tío Tengo que ir a saco, gente Hombre, aquel no me ha visto, eh Ah, hostia, que no What the fuck He dicho que no me ha visto Mira, Fulminato de Mercurio Nos hacía falta Ven aquí a terreno abierto, campeón Ven aquí a terreno abierto Te voy a hacer aquí, pupita Ven, guapo, ven ¡Hostia puta! ¡Epa! ¡Aquilo, daquilo, daquilo, eh! ¡Epa! ¡Date quieto! Ahí está Ah, mira Le rompen la guardia completamente Perfecto Vale Vale Ahora Hostia, es que hay otro más ahí Joder, con el mierda chica este, tío ¡Eje! ¡Hola! ¡Epa! Y Yes Estos sí quedan, ¿eh? Estos sí, estos sí Estos sí Estos sí quedan experiencias chulas Chachi Eh, esto aquí no me podía tirar, ¿no? A ver, a ver, a ver Mira, ahora podemos pasar directamente por aquí ¿Te das cuenta? Hostia Es que me quemo, tú Ahí está todo Dios esperándome De todo eso podremos pasar, supongo La voy a tirar aquí, a ver Porque esto no te podías tirar, ¿no? ¿Qué habrá aquí, tío? No tengo ni puta idea, ¿eh? Hostia Está oscada, gente Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí Que vengan Que vengan de uno en uno sin camiseta Vamos Campeones Que soy el lobo Voy a morderte Bueno, estos son Muy fáciles Ah, creo que Ah, no Ya sé dónde estoy, gente Ya sé dónde estoy Vale, vale, vale Vale, vale Mira dónde estamos, tío Claro, claro Vamos, vamos Vamos, vamos Claro Ahí aparecíamos aquí Es cierto De todas maneras hay un ojito que recuerdo que no podía cogerlo Estaba detrás de unos matorrales, tío ¿Os acordáis? Por aquí no podía pasar directamente Porque estaba eso... Quema Ico Con fuego Ico Hola ¡Oh! ¡Ay, mierda! No lo he pillado No pasará ¡Hostias! Amigos Amigos De uno en uno, ¿eh? Que vosotros todos sois peligrosos No sois cabrones Hostias, que hay 400 aquí, gente Me cago en la puta Tranquilidad, ¿eh? Hostias, que ha venido el otro Hostias, el otro no Han venido todos, a la vez ¡Hasta luego! Chao, chao Te voy Reseteamos, gente Sí, sí, sí Hay que pillarlos Esto Hostias, tres ¿Qué dices? ¿Me limpian? Pero no Literalmente Que me limpian, gente Me dejan seco Vale Vale, ya me da igual perderlo todo, ya Total La verdad que me da igual Ya tenemos 10.000 de pérdida Y no tenemos nada Ahora ve Ahora falla esto Antes no fallaba Venga Vale, ahora sí que está de espaldas El cabrón aquel ¿Veis? Lo que no entiendo es por qué Ese me ha visto y a este no No entiendo nada Mira la puta quemadura de los cojones Ahora están los dos de espaldas, gente Ahora están los dos de espaldas No, ¿es este? ¿Este cuál era? Ah, venga, sí Ya es ese mismo Sí Y ahora te vas a cagar, hijo puta O no No sé Traten Ah, que no te hace efecto, cabrón Pero toques, tío Ese tata llevas tú, amigo Madre mía El pavo este Madre mía Cómo mete, tío Estoy quemando Tira para tu casa allá, hombre Esqueroso Te dan mil puntos casi, ¿eh? Cada uno, ¿eh? Los mamones estos ¡Sutú! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡No te quedes quieto! ¡Cachero! Ah, bueno Y ahora es una cuestión personal, gente Esto era una cuestión personal Hostia, me queda que había alguien sentado ahí, tío Te lo juro, ¿eh? Aquí no hay nada más Hay algunos objetos Que sí que están Bueno, extras Pero ¿Este? Ah, ¿es el otro que ha caído ahí? ¿O qué? ¿El primero que he matado? Puede ser Vale Aquí está nuestro amigo, ¿os acordáis? El que nos ayudaba Aquí Ya no está ¡Eh! ¡Hostia! Espérate que hay uno de esos también ahí ¡Madre mía! Uno Y están mirándose de frente O sea que ¡Ja! Sí, pero ahora sí que puedo entrar por allá Por aquí A ver ¡Hostia! Cuidado que me ve este chaval Está todo cambiado Hay dos ahí, ¿eh? Ah, voy a por ello, gente Hay tres o cuatro Los cojones Sabía yo que me daba Cabrón Entre el del arquerito Y el otro Pues bueno Los tres esos de arriba Los ninjas Se puede hacer muy fácil Con este Con este, gente Con este Con el humo sangriento Te lo haces como yo lo he hecho al principio Matas el primero del fondo Luego el de detrás Ahí tiras el humo sangriento Y el otro no te ve Y ya lo rematas Al otro también Y te haces 3.000 de experiencia en nada Pero en nada, ¿eh? Eso Ojo Es una buena opción, ¿eh? Para el ninjus de la concesión Voy a quedar este ahora Este o el otro No, no, no Espérate, espérate Necesitamos ayuda Y como necesitamos ayuda Vamos a ponernos este Mejor No, no sé Bueno, no sé Ahora veremos Vamos a estudiar la situación A ver cómo entramos Porque claro Es que luchar contra los dos A la vez Va a ser un ¿Me ha visto, tío? ¿Cómo me ha visto, gente? ¿Cómo me ha visto, tío? No sé Voy a ver si lo puedo perder de vista Ah, tío Te ponen los arqueritos De las esquinas, ¿sabes? Para darte por culo, gente Vamos a ver si lo podemos perder de vista Porque no es plan De luchar con los dos A la vez No lo veo yo eso, ¿no? No lo veo yo El fuego Quiero fuego ¿Dónde está el fuego, tío? Está aquí Quiero aceite Quiero aceite ¿Y el otro? ¿No está? Ah, si no está Lo cargo a este aquí Así en plan guay Hola Mierda No quiero hacer eso Hola Vale, no quería hacer eso, cabrón Ya, ya ha venido el otro Que ha venido el otro Que ha venido el otro A dar por culo Solo sabe dar por culo Cuidado porque me va a hacer más daño Bueno, al final me ha pillado Pero... Ah, tío Qué cabrón No le ha quedado nada Mamón Tío Es que eres muy cansino Lo sabes, tío Cuidado, cuidado, cuidado Vete de ahí Me cago en la leche, tío Intenta saltar ¿Quién cerró una tío con la roca, tío? Intenta saltar, tío Por favor Voy a cagar en todo Bueno, pasando de todos A ver si no me veo el otro arriba, gente No sé si te ven o no, tío Primero el arquerito Que das mucho por culo, campeón Que das mucho por culo tú ¿Quieres matar? ¿Quieres matar? ¿Quieres matar? Gracias, por favor Mata a alguien Mata a alguien, tío O sea Cojones ¿Qué dices, tío? ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿Te lo estás creyendo? ¿Quieres matar? Que no te cubras, coño Gilipollas Míralo, mira lo que me está dando Que no lo mato No hace la animación Y me está matando El cabrón este Por puta Cabrón Malnazillo Joder, macho, tío Mamonazos, tío Vamos a ver si no me ven No, 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 no No, no, venga Venga, a ver ¡Hostia! ¡Pofo! Vamos a ver ¿Dónde está el caramelito? Hostia Por favor Cojones, tío Ah, mira Se puede espiar Gente, ojo El ruin Es un ruin Indigente Mazanari Bueno Ahora mismo Los es de utilidad Así que los soportaremos Las tantas intrigas Y al final Se ha convertido En un sinodio anónimo Nos está contando un poquito La historia, ¿eh? Nuestro padre Se me está ganando El caramelito Vale Vamos a coger Este Este o el otro Si lo hago, tío Es que desde arriba No me puedo tirar Quiero intentar matar al otro mejor, ¿eh? Me está viendo 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 Me dio Bueno, yo creo que ya me he cansado Del tío este Un poquito de acelerón sombrío Un poquito de acelerón Tía, espía Es que tío, te da un toquecito este y el otro te rebata Por la espalda, pero te quita toda la vida Es así, claro Madre mía, tío Mira tío, que me matas, chaval Mira, la habíamos noqueado ya No te lo puedo creer, que me matan otra vez Venga ¿Te quieres morir, tío? Muérete un poquito, ¿vale? Muérete solo un poquito Venga, tío Campeón Joder, machote Pesado eres Madre mía Vale, no me ha dejado mover Mía que traga todo el veneno, gente Mía que traga todo el veneno ¡Voy a ti, voy a ti! ¡No, tío! ¡Voy a ti! ¡Venga, apego! ¡Ven aquí! ¡Ahí va! ¡Me la he atracado entera! ¡Me la he atracado entera, tío! ¡Vale! 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 ¡Cuidado, me está viendo ese! ¡Qué haces chache todo! ¡Hostia, hostia! ¡Buena esa! ¡Buena esa, campeón! ¡Chico, ¿quieres hacerle mikiri? ¡Buah! ¡Mikiri ni polla, gente! No me voy a dejar hacerle nada, estoy muertísimo Estoy muertísimo, gente ¡Coño! ¡Coño! ¡No me matáis, ostras! ¡Cabroncetes! Voy a hacer aquí un corte, gente Porque total esto tiene que estar editado Así que voy a hacer un cortecito ahora Y nos vemos ya Vamos al lío De todas maneras, no tengo mucha experiencia La verdad es que he perdido un montón Teníamos casi... Hemos estado a punto de subir al nivel 7 Pero, nada, nada Empezamos a morir antes Vale Resetí a la gente porque me iban a matar Va a sacar hasta esta aquí, ¿sabes? ¡Ojo, eh! ¡Eh, eh, no! ¡Arquero de mierda! ¿Me ha visto el arquero? Vale, vamos a pasar de todos, ¿no? Vamos a por los objetos Y a todos por culo Si me dejan, claro Si me dejan Toca esto, toca esto ¡Ay, que me deja! ¡Ay, que me deja! ¡Me deja, me deja! ¡Me deja, me dejó! ¡Oh, oh, oh! ¡Los den! Vale Vamos a ponernos la cuenta de oración esta Bien Nos faltaría solo una, tío Pero creo que en el máximo son 20 Son las 40 Vale, 19 y 10 Perfecto Vale Vamos a coger los objetos Ya, dame un gashín Y esto Al final voy a sacar yo Al machín Le vamos a sacar utilidad A ver, a ver aquí Pongo los pies por aquí ¡Oh, puta, tío! Me ha visto el cabrón Nada, tío Vamos a ver Que te quiero hacer el mikiri Pero eres muy lento Eso es más rápido que tú Y no me deja, ¿verdad? Ven No veo Hostia, no veo, tío Estoy cubriéndome, tío Te he atorado No veo No veo Estoy haciendo el mikiri No va, tío Voy a mosquear, ¿eh? Estoy mosqueando contigo Que lo sepas Campeón Ven aquí Aquí en el puente Ven aquí Hostia, claro Es que te tira para arriba Yo creo que a ese Mikir no se lo puede hacer ahí, ¿eh? ¡Epa! 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 Me mató Me ha matado el otro, tío De un flechazo Clípalo Te quieres morir, tío No se muere, gente ¿No se quiere morir? No veo Es que tengo el fuego puesto, tío No veo nada, tío Vale, ya Está muy pesado Qué pesadilla de hombre No te digo yo Este de las flechitas Ojo, ¿eh? Qué porcuro dan, tío Joder, macho Irosando más por porcuro un rato Vamos a ver si aquí hay algo Aquí creo que hay una cuenta de oración, ¿no? En este... Había un baúl por aquí No me acuerdo dónde Yo creo que aquí no va a haber nada Eso está, ¿veis? Está vacío No hay nada, gente Este secreto no se puede hacer dos veces Vale, vamos a inspeccionar bien Porque creo que me habrá dejado algún Objetito por aquí Aquí está el cabrón este Aquí va de blanco Hola Es que te empala para arriba, ¿lo veis? Entonces creo que no lo puedo hacer en mi Kiri Ahí No lo sé No estoy seguro Qué alcance que tiene Qué rango, tío Ahí Doble ca... No, no, me ha matado Qué cabrón Lo teníamos y me ha matado, ¿eh? Qué bueno Vale 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 Vale, estos son los de antes No sé si me habrá dejado algún objeto más por ahí Por el suelo Creo que no Creo que los cogí todos Vale, voy a rimar un momento Ya que aquel te ve a kilómetros, tío Ya lo inspeccionaré yo, gente No creo que haya nada importante Bueno, vámonos Al lío La última parte ya ¡Hala! Let's go Bueno Era obvio, ¿no? No nos enfrentamos No, no Nos hemos enfrentado, ¿eh? Qué coño, ¿eh? Qué cojones Claro, sí Pero aquí nos tenemos que volver a enfrentar a él A hablar Veremos a ver la chetada que lleva este de aquí Vale Mira cómo has crecido, padre Me parte el corazón Pero voy a sacrificarte Vale ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, espérate Hola ¡Uh, cómo se mueve el tío, eh! Cómo se mueve el tío, eh Ojo, eh Tranquilo, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Madre mía Está chetado, eh Está chetado Ojo, eh No me deja, tío Muy rápido, tío Nada, me ha engañado Ha cambiado todo el set de movimientos, tío Todo entero, ¿eh? Hostia, no me deja ni curarme, tío Bueno, yo mueve el tío Bueno, en total Yo no sé para qué estaba sufriendo antes por la experiencia Ay ¿Para qué? Mira, cuatro mil y pico, tío Oh, 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 te pillé, chaval ¿Y ahora qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace el búho? Madre mía La chetada lleva el búho Hostia, que desaparece y todo ¿En serio? No me fastidies, chaval Que se te ha ido la olla, Fromm Eh, ¿es esto? No sé si hará efecto Buah, tío ¿Qué dices, tío? No ve nada, tío No, tío No, tío Lo que pasa aquí siempre Es que no sabe uno Eh, cuando llega ya a la segunda fase, tío Se pone uno nervioso, tío Porque no sabe ya O sea, te cambia el ritmo Te cambia todo Y no sabes cómo actuar, tío Bueno, voy a hacer aquí otra parada, tío Porque esto va a quedar más que editado Bueno, gente Vamos Ya es que ya no sé Me pega cuando quiere Me voy a comer Mátame, mátame Me voy a comer Let's go Otra vez Me he ido a comer, gente Un ratito Descansado Y ahora a ver si con la mente Ya un poquito más fresca La afrontamos bien esto No, no, no No No, hombre, no, no No te lo creas, ni tú Pero que me estoy cubriendo Porque menos Me estoy cubriendo, gente, no entiendo eso No entiendo Encima me mete con la mierda esa Y luego un revés y te mata Hostia, ese ataque es mortal, nunca me acuerdo Con toda la vida que tienes Niña Bien No entiendo Hostias Uy, desapareció el cabrón No Va, me pilló, tío, me pilló No lo veo, tío Ahora No, no Vale, tío Vale, vale, vale Para, para, para Para, para, para Que no sé ni lo que me ha hecho ahí, tío Me he puesto nervioso Me estoy poniendo nervioso Vale, para, para No, cuidado Ay, no me ha salido Ay, no me ha salido No me ha salido No me ha salido el Mikiri Por favor Que lo tenía el Mikiri ahí, tío Bien, prepara, Ico Ico puta Pero cúbrete Pero cúbrete, pero cúbrete Tío, cúbrete No veo nada, no veo nada Ahora Ahora, Mikiri Uf Tío, cúbrete Dios No No ¡No! ¡No! No le quedaba nada para romper la postura, tío Y me coge y me pilla ahí, tío Hijo de puta Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Lo teníamos, tío O sea, otra vez Me está costando muchísimo este hoste Muchísimo Lo tenemos con la postura, gente Vamos ahora bien, venga, va No veo, no veo nada Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga 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 Venga, venga ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Hostia, hostia! ¡Para atrás, 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 atrás! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mierda, me pilló! Vale ¡No! ¡No veo, tío! ¡No veo nada ahora mismo! No sé dónde estoy ¡No sé! ¡No sé! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡La postura, gente! ¡La postura! ¡Bien! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Ahí va, puta! Mierda Cuidado Es que no veo, gente No veo nada ahora mismo Cúrate mejor No, tío Cuidado Bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, te tengo, cabrón Con el Mikiri te he matado Sí, me ha costado Pero sí Ha sobrepasado a tu padre Lo habrás burlado Hijo de perra, tío Qué maldito, tío Qué chungo está, tío Padre adoptivo, tío Buah El padre adoptivo de los recuerdos antiguos Era un hombre en la flor de la vida Y la flor anomática Esto es lo que tendremos que entregar Al final, a Kuro Si queremos ver el final de purificación Flores de siempre flor Que florecieron En un antiguo recuerdo Injertadas por Takeru Quien tomó la rama como un recuerdo Del reino divino Quien busca la purificación Puede entregar la laima del dragón Estas flores son las delitos celestia El acero del dragón Para librarlo de la sangre del dragón Nada es imposible, gente Nada es imposible The impossible is nothing Vale, a ver Qué dice más El búho adoptó al cachorro Ambrinto sin dudar Y lo crió para que fuese un sinodio Siempre tuvo la esperanza De que enfrentase A él En un combate De que Enfrentase Será De que se enfrentase Hostia, se lo digo yo Bien Debería de poner Siempre tuvo la esperanza De que se enfrentasen A él En un combate Ambrero Falta el set Y lo consiguió Aunque fuese en un antiguo recuerdo Bien 19-11 Pues nada, gente Ya hemos completado esta parte, tío Que me ha costado Dios y ayuda No sabéis cuánto, tío No sabéis cuánto Uff Por favor, tío Por favor Bueno Eh Nada Voy a dejar el capítulo aquí, gente Espero que hayáis disfrutado La verdad que Tengo que hacer una pedazo de edición Que lo flipas No sé Cuánto tiempo Me ha llevado realmente A hacerlo completo Porque yo creo que me habrá llevado El boss Solo el boss Solo el boss Quitando la hacienda, ¿vale? Espera Yo creo que dos horas Dos horas y media, gente Para pillarle al final El tranquillo Por lo menos Por lo menos No voy a poner todo Evidentemente Voy a poner algunas muertes Y luego el combate final Ya está Para que veáis cómo se hace Espero que os haya gustado Y nada más Me despido ya Mañana Ya creo que Vamos directamente A seguir con la aventura Con la historia Hacia el reino de vino, gente Like, favor, y si os gustó Podéis suscribiros Compartir el vídeo Lo que quieras Exacto Hasta mañana Saludos Chao Chau